El audiovisual no es posible encontrarlo en la programación habitual de las televisiones ni de los cines, entonces es que es muy importante poder tener la oportunidad de disfrutarlo. He descubierto muchas cosas, lo del circo chino me ha dejado impresionada, de verdad, porque siempre supones que hay un trabajo muy fuerte detrás, pero no sabía de esa explotación infantil. La oportunidad que nos ha dado de ver en este tiempo unas películas documentales de tanta calidad demuestran que es un festival muy importante. Hemos visto varios documentales muy interesantes, muy bien hechos, documentales con una gran imaginación y algunos con una idea muy sencilla, pero con gran impacto social, muy interesante. El Festival Internacional de Documentales del Sur Miradas DOC, que se celebra cada año en Guía de Isora, ofrece su tercera edición entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre. Un viaje por el mundo a través del ojo del documental, para saber más, para conocernos mejor, para comprender y ser comprendido. Irán, Uruguay y Burkina Faso serán protagonistas. Todas las culturas, todos los seres humanos. Que no te lo cuenten. Irán, Uruguay y Burkina Faso, que no te lo cuenten.